Miren, ellos demuestran que los domina es el odio, que no quieren construir, sino destruir. Cuando hablan de quemar, eso es lo que ellos significan, cuando dicen ah, que es que ya quemamos a Fajardo, ahora vamos a quemar a Fico, vamos por Fico. Miren, lo primero es que ellos van es por el país, y eso es lo que Colombia tiene que tener claro. Allá lo que hay es un discurso de odio. Ellos están aliados con las estructuras criminales, con el ELN, disidencias FARC, con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya anunció ese apoyo y se dio a través de unos audios, donde se demuestra como el heredero de Otoniel a su familia le daba la instrucción de votar por Petro. Y lo que están haciendo en tantas regiones, donde están organizaciones criminales, van y dicen, acá hay que votar por Petro y ni se les ocurra que aparezca un voto por Fico. Están intimidando a la gente. Y esta señora Zuleta, que es una senadora del Pacto Histórico de Petro, que demuestra odio y juego sucio. Ahí lo que hay es juego sucio. Y cuando ellos hablan de quemar, se refieren es que a quemarlo es todo y así quieren incendiar el país. ¿Qué significan ellos? Arrasar con todo. Significa que si ellos todo lo que tocan lo convierten en cenizas. Entonces, así como queman los CAI, así como queman los camiones de la gente trabajadora, así como queman las iglesias, así como queman los bancos, así como queman todo, es como quieren incendiar el país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros les vamos a ganar en democracia y los vamos a derrotar.